Buenas tardes a mi querido pueblo de México y a mi querido pueblo de Tlaxcala. Les informo que estoy el día de hoy aquí en Cartagena de Indias iniciando los trabajos del Frente Parlamentario contra el Hambre a la que convoca la FAO y la ONU. He sido nombrada por el Senado de la República para representar a mi país en este Frente Parlamentario que está impulsando estrategias legislativas con un enfoque humano respecto al derecho a la alimentación sana que merecemos todas y todos los seres humanos. Tres días de trabajos intensos donde lleva a México una agenda parlamentaria que ya hemos proyectado quienes integramos este Frente Parlamentario de América Latina, el Caribe y en el caso de su servidora, la representante de México hoy, iniciando estos trabajos que seguramente harán muchos frutos en nuestro país y en mi estado, que es el estado de Tlaxcala. Invito a que nos sigan en la atención que vamos a estar haciendo, de la presentación que traigo ya preparada para este evento y de los grandes compromisos y retos que habremos de enfrentar para combatir el hambre y la mala nutrición, las causas más justas que la humanidad persigue. Muchas gracias. 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 A superar la condición de pobreza de muchas de esas familias. También sabemos que sí funcionan los apoyos focalizados a través de los mecanismos de protección social que cada país tiene para que aquellas personas que viven en condiciones de pobreza, vulnerabilidad o lugares muy aislados puedan acceder por razones físicas y económicas a alimentos saludables. Esas son todas soluciones probadas. Sabemos que sí funcionan. Son viables, son eficaces, muchas de ellas son muy baratas por personas. Podemos extenderlas. Podemos extenderlas. Podemos multiplicarlas. Podemos llegar a realizarlas para enfrentar esta epidemia de mala impresión a través de la transformación de los sistemas alimentarios. Quiero invitarlos, invitarlas a poner la mayor atención en los territorios rurales que se nos están quedando atrás. Son lugares abandonados en su suelo. Donde los objetivos de desarrollo sostenible parecen, en el mejor de los casos, una promesa vacía, irrealizable, un espejismo. Son territorios que necesitan en primer lugar visibilidad política y visibilidad social. Que las sociedades, que las sociedades sepamos que están ahí, que existen, que lo reconozcamos. Y desde luego son territorios que necesitan inversiones. Pero no cualquier tipo de inversión. Muchas veces llevamos estos territorios muy resagrados, con niveles de pobreza muy dura, que llevamos los mismos programas, los mismos propias que diseñamos para otras condiciones. Y claro, ahí no funcionan. O no funcionan igual de bien. Necesitamos inversiones hechas a las medidas de las necesidades y las características de estos territorios. Para estos territorios, en la FAO hemos puesto en marcha una estrategia regional que llamamos 100 territorios libres de pobreza y alma. Esperamos, los invitamos a que los gente nos acompañe. Es importante porque ahí está el núcleo duro de la miseria. Y nosotros estamos convencidos de que juntos, ustedes, nosotros y otros actores, podemos cambiar la historia de esos territorios. No están condenados a la integridad en una condición de miseria. Podemos cambiar sus poderes si lo hacemos juntos, si nos empeñamos, si les damos prioridad. También me quiero referir al hecho de que mi norte de Centroamérica, mi madre de San Juan Honduras y en México, se ha organizado la problemática de la inmigración irregular e inseguridad. Los jefes de estado de esos cuatro países han metido haciendo esfuerzos para colgar un plan integral de desarrollo que va de la raíz en el problema, como ellos mismos han dicho en una declaración que firmaron en diciembre del año pasado en Ciudad de México. Las causas de nuestra época de inmigración son el hambre, la falta de trabajo, la falta de acceso a los mercados, la sequía, las inundaciones, el avance por el cambio climático, la erupción del tejido social o la penetración de las comunidades federales. Es importante apoyar ese plan para que nadie se siga viendo obligado a migrar sus desesperados. En fin, amigas y amigos, hay tantas cosas por hacer para que algún día nuestra América Latina y el Caribe sean realmente una tierra de oportunidades y de bienestar para cada uno de los 646 millones de personas que aquí vivimos. Cuenten ustedes con la fama. Nuestra alianza con los frentes parlamentarios contra el hambre es uno de nuestros activos más preciados. Yo siempre digo que los frentes son una de las joyas de nuestra corona. Gracias, mil gracias a la cooperación española y a mi exigna agencia mexicana y la cooperación internacional para el desarrollo que hace posible que podamos trabajar con ustedes. Les deseo una muy productiva reunión. Muchas gracias. A continuación vamos a... Bueno, estos temas los iremos trabajando durante el momento de la reunión de todos los días, pero a continuación vamos a dar... Voy a dar paso a mi colega, Daniela Marín, para que rompamos un poco esa propuesta de campaña. Hola, buenas tardes a todos. Como hijo de mi lobo yo soy Daniela Marín, soy periodista de las PAO, la prueba de los frentes parlamentarios contra el hambre. Y junto con Anelie, que es asesora de la Comisión de la Comisión de Tribuna Distributiva del frentes parlamentarios contra el hambre, Tenemos como propuesta usar el hashtag parlamentario San PC para esta actividad, así que quienes usen en las redes sociales, sobre todo Twitter, les pedimos que tienen todas sus reflexiones, sus contenidos, que les suban a Twitter, y que tienen el hashtag parlamentario San PC. Contarles también que hemos enviado a muchos asesores una variedad de kits, de gráficas, de las redes sociales, para que puedan buscar, seguir, y que contamos también por el apoyo de tanto de la educación española, del programa de comunicación en arte, del AMECI, del Palatino, del Palatino, del Palatino, del Palazzo y del Palacen, que nos están apoyando también a las redes sociales, en cada una de esas áreas de comunicación. También notamos que para nosotros es muy importante darse a cada una de esas leyes, de proyectos, de acciones legislativas en general, y para eso necesitamos contenido, necesitamos saber en qué están trabajando, cuáles son los énfasis que ustedes quieren dar a la hora de realizar su trabajo. Por eso necesitamos trabajo en la elaboración de las fichas que están puestas ahí, en este panel, por país y por Parlamento Regional, de esta red de los términos, donde ahí hacemos una aproximación de sus avances y sus desafíos, que han sido compartidos por cada uno de sus asesores. Sería bueno, sería bueno, así que me pueden apoyar en revisar, que puedan estar ahí en estos tres días, que puedan ver lo que falta, lo que quisieran enfatizar, porque es el corazón de información que vamos a usar para este año, a fin de dar disabilidad a sus trabajos. Gracias. Gracias. Gracias.